Ha salido un nuevo single de Ruslana junto a Paula Cops O Cops, no sé cómo se dice Bueno, es un single de ella, se llama Me he colgado de mi ex Ya me espero aquí niñateo, niñateo bueno Porque son dos adolescentes, como aquel que dice Así que nada, casquitos puestos y vamos a escucharla En 3, 2, 1, ya Bueno, 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 que están saliendo todas las cheerleaders de atrás El rollo este que me lleva siempre Paula A ver Venga Vale, se va a venir una canción muy de letra Así rockera Rollo como le gusta a Ruslana, pero rollo Paula Vale, ella va a vestir a rollo coyote Bueno, coyote, ¿no? De ese rollo, Leanne Rames Pero le pega un montón al ritmo la voz de Ruslana Vale, este tipo de canción, chiquis, ¿a qué me recuerda? Yo he escuchado este tipo de canción ¿En qué artista escucha? A ver, me vais a decir que si es rollo Disney y rockero Demi Lovato y tal Pero es de este estilo, ¿no? Remember de aquella época También el hecho de que vaya a decir líder Pues un poco Prima de Olivia Rodrigo O algo así Es que Había una cantante que la hacía Ya no me acuerdo Pero bueno, para que entendáis El shock Vale, esta canción es un pelín infantil Y diréis, ¿no soy infantil? A ver, Karin, yo soy mayor ya Yo tengo una edad Vale, y claro, para mí esta canción Por la letra y demás Pues Me suena un pelín infantil Referente a como soy yo Actualmente con mis 34 tacos Que yo soy un poco de la Quintana De Marina Sati Que de la Quinta de Ruslana Pero bueno No está mal, no está mal Sigamos Me gusta que los golpes de la voz En plan También van a golpe de guitarra Y a golpe de batería Eso siempre en la producción Me suele gustar mucho Este lo tiene Y por tanto Un buen minipunto Para la producción del tema Aunque seamos tan locos La locura es perder Que es fallar Dejarte ir Me he colado de mí Es Me he colado de mí Es El videoclip es Un euro y un sueño Que se habrán gastado más dinero En el outfit Sinceramente Pero ya han cerrado un bar Se han colocado dentro Se han gastado el presupuesto en eso Una colaboración chula Un ritmo chulo también No está mal Le pega mucho Le pega mucho Mira, mira, mira Esto es Bar Coyote Esto es Bar Coyote Míralas Es la portada de Uy, que captura más mala Esta chica me recuerda A Sabrina Garpenter Garpenter se dice Bueno, que esto es Bar Coyote Escaparme de casa Dormir en la tuya Yo eso no lo he hecho nunca Vosotros os habéis escapado de casa Habéis dormido En casa de Liguel No sé que no sé cuántas Me lo dejáis abajo en comentarios Antes de seguir Sí, chiquis Yo también Me he bebido Tequila Esto tiene pinta de No sé Es un whisky Bueno, no lo sé Porque sois menores No Pero sí Yo siendo menor Pues también me iba a jugar Al billar Al futbolín Porque yo de Con 14 14, 15 años tenía Y iba de Ay, que mayor soy No sé qué En fin X Pero yo no me había whisky Yo me había ponche Y esto Vale, con piña En la melodía La parte del estribillo Hace Na, 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 na Está muy chula Esta parte de aquí En cuanto a armonía ¿No? En cuanto a cómo encajan las voces Con la instrumentación Suena muy, muy bonito A nivel sonoro Mira Cambio Ay, qué chulo El chico El chico se que ha salido aquí Hace un momento El ex Este es el ex Vale Ok Es cuando no estoy contigo Te miras Te miro Alá Claro, nene Ha dicho Señor O acordé de la película De ahora el coyote Donde la tía tira El agua Pa' y lo tiene Referencias Querida Uy La aceleración De ahora tía Súper chula La aceleración A partir de aquí Por cierto Eh Estás tirando cava Porque yo ahora trabajo En un sitio Donde le demos cava Que está muy, muy bueno Nenas Me preguntáis por privado Bien Mira, se me ha pegado Que básica soy Básica que soy Básica Venga Ya está Bueno, pues Un tema básico Vamos a llamarlo No Eh Muy roquerillo Pero adolescente El rollo de Paula Con el toque De Rulana Canallita Ese que tiene Rulana El cual ya sabéis Que a mí me parece En algunas partes En tanto infantil Que la producción Sí que me gusta Sé que me gusta Pero yo entiendo Que esto está enfocado A un público Bastante más inferior A De edad que el mío Por lo menos Una década y media O dos Así que nada Decidme acá abajo En comentarios Que os ha parecido En la colaboración De Paula Con Rulana O de mis redes sociales Para que me siga también por ahí Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Mua ¡Gracias! Chau! 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 Gracias.